Hola, ¿cómo están? Te saluda acompañando y más con María S.B. Aquí te presento mi pequeña compra que realicé hoy 20 de mayo del 2019 en la tienda Walgreens. Ya les expliqué en un video en vivo que usé todas las catalinas que me dieron cuando compré estas bolsas. En la mañana les hice un video en vivo que compraba tres bolsas y me daban una catalina de cuatro y de tres dólares. En la siguiente hice todo lo mismo, lo mismo, nada más, no recuerdo si en una o dos pagué la compra con la misma catalina que me dieron, pero nada más me daban una. No recuerdo si la de cuatro, la de tres no salía. Entonces dije, no, voy a pagar con puntos, mejor otra vez y si me las daban las dos. Pues con todas las catalinas que les presenté me compré el papel, está a cuatro dólares cada uno, agarre cinco. Estos sabritones, estos chetos a un dólar y, uy Dios, ochenta y nueve cada uno. Y este también, esta fruta un dólar. Estos prendedores que están súper hermosos, me encantaron, cuatro noventa y nueve. Compré siete paquetes de platos a dos noventa y nueve. Tres doces de Coca-Cola. A ver, déjate, lo enseño. Están a tres por nueve noventa y nueve y pues más el importe, ¿verdad? Que es el bote. Compré estas dos tinas que están a cuatro setenta y nueve en especial. Creo que su precio original es siete noventa y nueve. Y pues las ocupo para poner productos de lo que cuponeo. Pienso yo poner maquillajes, pero quién sabe a la mera hora que ponga. ¿Verdad, amigas hermosas? Y pues ojalá que a ustedes les hayan permitido usar todas sus catalinas. Porque me estaban comentando muchas personas que no les permitieron. Y pues se me hizo bien triste, muchachas, que no les hayan permitido. Yo, yo la verdad iba, iba con ese temor de que no me dejaran usarlas. Ya les hice el video en vivo, ya les expliqué. Pero bendito mi Dios, me permitieron usar todas mis catalinas. Ya se las enseñé en el video en vivo, ¿ok? Nada más les quise dejar este pequeñito video porque lo borré. Borré el otro y se me acabó la batería y se cortó y ahí volví otra vez y así. Pero solamente les quiero decir que bendito Dios, tuve la suerte de que pude usar todas las catalinas que me dieron, ¿ok? Solo pagué lo que me quedaba poquito con taxis y los demás puntos. O sea, los taxis en efectivo y lo que podía pagar con puntos lo pagaba, pero casi no. En lo que me tocó pagar más puntos fue cuando compré las Coca-Colas. Y pues lo demás, ¿verdad? Que compré. Y este, usé 10 dólares en puntos en esa. Y lo que demás me tocó pagar bien poquitito en efectivo. No me daban puntos para atrás. Las catalinas que salían en cada compra no me las daban, las rompían. Ya después. Y dije yo, bueno, no le hace ni modo. Pero yo la verdad tenía miedo que no me dejaran porque usé casi todos mis puntos en las bolsas. Y dije ni modo, no me arriesgué. Pero miren, bendito Dios, bendito Dios, si me dejaron. ¿Ok? Bueno, este, ya te mostré lo que compré. Como te digo, agarré cinco. Te voy a mostrar otra vez. Cinco paquetes de papel del baño de esta marca que está bien suave. Los sabritones, los chetos, mi moño. Mira que me encantaron, ¿eh? Y no están caros. Están a 4.99 y están bien macizos, bien bonitos. Mi fruta de un dólar. Como puedes ver aquí. Siete paquetes de platos. Ya parezco grabadora. Y las dos dinas. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo. Y este, espero en Dios que les permitan otro día usar las catalinas, muchachas. Oye, amenazos al servicio al cliente porque esa no fue nuestra culpa. Esa no fue, pues, nuestro error ni nuestra culpa. Tienen que dejarlas usar. Así es de que nos vemos. Hasta la próxima. Componiendo y más con María SB. Adiós.